Me van a criticar por eso, por las pestañas y demoniables me dicen. ¿Y por qué ya tiene pestañas? ¡Guau! ¡Guau! ¿Por qué ya tiene pestañas? ¿Por qué están siempre certificadas de eso? Bueno, no me ensucia la entrevista con ese espíritu inferior de la tiniebla. Hay principados, potestades, gobernadores y huete. ¿Hueete, líder? ¿De qué? De la maldad. Ya, tú tienes que saber lo que hay ahí en el... Tú me reveló que le va a aportar, pero que den fecha. ¡Guau! ¿No puede, líder? Si Dios te reveló, da fecha, da hora. ¡Falso profeta del diablo! Bienvenido, mi gente, una nueva entrega de Aposento TV. Señores, en el día de hoy me siento más que honrado y privilegiado porque me encuentro acompañado del líder, pastor y presidente de la Compraternidad, definido por la sana doctrina. Bienvenido, mi líder. ¿Cómo se siente? Amén, amén, amén. Amén, amén. Amén, amén. Toda la vida es para Dios. Bendiciones. Preséntese ese público lindo ahí. ¡Santo es que soy para siempre que el día esté hoy! ¡Ay, chipa! Pastor Adrián Rodríguez de este lado, mis santos hermanos. Toda esa gente linda de Estados Unidos, de Puerto Rico, de diferentes países. Faltó el saludo a... Aquí. El hombre de rango de Estados Unidos. Al capitán. Saluda al capitán. Mándale un saludo primero al capitán. Capitán de Estados Unidos. Le pusimos un reto a la gente, que si quiere saber quién es, 40 usted le puso. Que dé una señal de 40 días. De 40 días. Un saludo, mi amado capitán de los Estados Unidos. Un abrazo a la distancia. Se le ama en el nombre de Jesús. Así que saludamos al capitán de allá de Estados Unidos. Que la paz del externo me le bendiga y me le guarde a toda su familia. Y de verdad, toda esa gente linda. Su hermano Pastor Adrián Rodríguez, presidente de la confraternidad. Definido por la sana doctrina. Al conjunto de mi amada esposa, la pastora Joana de Rodríguez. Y a la vez pastor de la iglesia de Jesucristo comprometida con la verdad. Así que todo el mundo es pendiente. Hoy hay fósforo. Hay papá. Tanque de gas. Cachimbo. Hornilla. Microondas. Estufa. Gasolina premium. Regular. Combustible de avión. De alicóptero. Del metro. Ah no, el metro funciona con electricidad. Vamos allá. Vamos allá. Se está transformado. Líder, vamos a hablar del desorden que hay en las redes sociales en el día de hoy. Hábleme un poco. ¿Qué usted entiende de este desorden que usted ve en las redes? Santo. Yo siento que me voy a transformar en el día de hoy. Ay papá, mi armadura. Sea Jesucristo glorificado. El apóstol Pablo expresó una palabra. Hoy vamos por encima del gigante. Ay, ay, ay. Y nos lo vamos a comer como pan en el día de hoy. Ay papá. El apóstol Pablo expresó una palabra profunda. Explíqueme eso. Y el apóstol Pablo dijo, hágase todo decentemente y en orden. Wow. Dando a entender que Dios no está de acuerdo con el desorden. Entonces, ahora mismo, Marco, hay un desorden terrible que se está moviendo en las redes cibernéticas. Donde todo tipo de gente ahora mismo lo que quiere es buscar la manera de cómo pegarse en las redes haciendo todo tipo de show y todo tipo de espectáculos. Ay padre, pastor. Y hay gente que está dispuesta a hacer lo que sea por irse viral. Pero claro, mi amado. Hay cristianos. Ay, ay, ay. Que si ellos tienen que bajarse los pantalones. Los pantalones. Y los pantaloncillos. Y enseñar la nalga para hacerse virar. Ellos lo hacen porque ellos lo que andan buscando es view. Dios mío, pastor. Entonces, ¿qué dice la Biblia, pastor? Pero habló de nalga. Eso es la escritura. Explíqueme eso. Isaías 24. Dice cómo anduvo mi siervo Isaías tres años y medio con la nalga afuera. Ay, Dios. Sobre la escritura. Wow, Lido. Usted está transformado. Nosotros hablamos Biblia. No, usted está hablando. Nosotros andamos hablando de que brujería. No, 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 no. Ni hablando de que velón, de que que siete velas. No, 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 no. Hábleme de eso, Lido. Nosotros hablamos Biblia. Hay unas personas que están hablando de eso, de que de la pestaña tienen demonios ahora. Pero, ¿qué pestaña del diablo? Ay, ay, ay. Me está hablando a mí esa hechicera del diablo, esa bruga del diablo. ¿De qué pestaña me está hablando a mí esa hechicera? ¿Qué puede haber en una pestaña, Lido? Eso es mentira. Wow. Esas son gente que quieren meter esos puntos para ponerlo de intro, para hacerse viral. Eso, hijo del diablo. Eso es para que usted salga en defensa, Lido. Eso es de no provocándola a usted, digo yo. Pero, ¿qué es lo que van a provocar si esa gente no mueve ni a Joaquín Balaguer? ¿Qué es lo que van a provocar? Ay, Dios mío. Y hablando, digo, de pestaña. Todo eso es disparate que están hablando en las redes. ¿Y de dónde se agarran, digo, para decir que en la pestaña hay? Pero que me lo demuestren por la escritura. Que me cite Biblia. Ay, Dios mío. Cítame, escritura. No me hable a mí, digo, que el demonio de la pestaña, que el demonio, digo, de la hecha. ¿Qué demonio tú me estás hablando a mí? Cítame la escritura. La palabra. Ahora saltan también para todos, digo, que en los brazos hay demonios. Todo eso es falso, eso es disparate. Usted no viene a entregar. Pinky celebra lo que quieran buscar y hacerse virar. Pero con eso término, Pastor, ¿por qué eso no tiene sendero bíblico? Todo eso es disparate, Marco. La gente de Estados Unidos, de Puerto Rico, de Ecuador. La gente de Colombia, la gente de Panamá. Y de todos esos países. Que no pierdan su tiempo viendo a esa gente. Ay, Dios mío, Pastor. Esa gente todos los días es demonio. Demonio en la sopa. ¿En la sopa? Claro. ¿También? Demonio en el arroz. Ah, pues nos vamos a comer, líder. Demonio en el jugo. Demonio en la lechuga. Demonio en el repollo. Esa gente, todo lo de ellos es demonio por todos los lados. Hasta esta mata, para ellos esta mata tiene demonio. No, líder, pues ya esto se cayó de la mata, líder. Pero tiene que caerse de la mata. Porque al final de la jornada, ¿dónde está la revelación de la palabra? Y la edificación del mensaje que ellos portan a través de la escritura. Entonces, es un desorden del diablo que hay en las redes. Un desorden. Hay gente que yo nunca lo había visto y han salido haciendo contenido. Háblenme de eso. Tanta gente haciendo contenido. ¿Qué quieren hacer? Se miran. Esa gente que nunca, esa gente no lo conoce ni Cristóbal Colón. Ay, papá. Y ahora están saliendo, di que con unos videos. Y ahora están saliendo, di que, haciendo, di que videos. Y haciendo contenido. Yo nunca había visto a esa gente. ¿Tú lo conoces? No, yo no lo conozco. ¿Y de a dónde lo mandaron esa gente? De África, de Haití. Porque ahí sale un moreno hablando de los breysel. Que no se sabe si lo mandaron de África o de Haití. Con un polvo negro a tirárselo a los hombres de Dios. A esos hombres no se les ve brillo por ningún lado. No tiene esencia. Mírale el rótulo. No, no. Ahí no hay nada que ver. Más cenizo, ministro. Ay, padre. Que el polvo de Sara. Que el polvo de Sara. ¿Y a dónde salieron esos demonios? Y de una vez en un contenido de todo líder. Y no es que quieren hacerse viral. Y quieren hacerse famoso. Y de que no andamos detrás de fama. El pastor Adrián Rodríguez. El que quiere hacerse famoso. Mi hermano, yo tengo dos días en las redes. Yo tengo dos días en las redes. Un patriarcal líder en las redes. Para hacerse viral incluso. Después Dios siente a conocer a ti. Usted. A mí nadie me conocía. Entonces, ¿qué es lo que están hablando esta gente? Dí que no, que espérate. Entonces, cuando tú ves todo ese contenido de esa gente. No hay una edificación. Dí que es que el demonio de la heja. ¿Qué heja? Tú me estás hablando a mí. Sí, Estefanny dijo eso, pastor. Dí que es de la heja. Dí que es que en la heja hay demonios. En la pestaña. Y ella dijo, me van a criticar por eso. Pero en la pestaña hay demoniables. ¿Y por qué ella tiene pestaña? ¿Por qué ella tiene pestaña? La soltó profunda líder ahora. Entonces, debería quitársela. Pues ya no debería de tener pestaña. Debería de tener una pestaña tan siquiera potiza. ¿Van a decir que usted le dio que se ponga esa pestaña potiza, líder? Sí, ella dice que no puede tener pestaña, que los demonios están en la pestaña. Entonces, parece que los demonios están en la pestaña natural y en la artificial entonces no están. ¡Guau! ¡Ay, padre! ¿Lo siente o no lo siente? No, yo lo siento. Siento un chispazo ahora mismo, líder. Líder, entonces, este desorden que nosotros vemos en las redes sociales. ¿Hay gente que usted cree que el país es viral, ellos provocan que usted le responda? Hay gente que metí... Pero tú tienes que verlo, de por dios. ¡Ay, Dios mío! Voy a tener que cruzar los pies como tú estás, para que tú me entiendas. Déjame de cruzar, Líder. Tienes que verlo. Si alguien hace un contenido y no menciona al pastor Adrián Rodríguez, el contenido no está bueno. Dígaselo al mundo. ¡Ay, padre! De que ponen la foto mía en la miniatura, ¿qué hace la gente? Se van corriendo. ¡Entran a ver! Que no pongan la foto mía. ¡Guau! Si lo que yo estoy hablando no es así, que no pongan la foto mía. Eso es buscarlo. ¿Para qué, Feli Aquino, agarró y entrevistó a esa bruja? ¡Ay, ay! ¿En la entrevistó? ¡Ay, sí fue ahí que yo la vi! ¡Entrevitando a esa hechicera, esa bruja! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Feli Aquino, padre! Y dice que no, porque a mí me tiran, porque yo soy famosa, pero ¿quién conoce a esa bruja? ¿Por qué usted le dice bruja, líder? Porque nada más habla de brujería. El que habla de brujería y el que es, y el que mueve brujería, ¿qué es lo que es? De verdad es un brujo. ¿Qué es lo que es? Un H0. Y si tú hablas nada más de brujería, ¿qué es lo que tú eres? De verdad es de abundancia del corazón. ¿Qué es lo que tú eres, te pregunté? Un brujo. Y la verdad dice que de la abundancia del corazón. Habla la boca. Entonces, si eso es lo que tú tienes adentro de brujería, si lo que tú tienes adentro son cuatro velores prendidos, ocho velas prendidas. ¿Va a hablar de eso? Y dos pañuelos amarrados, ¿eh? Uno en la cabeza y otro en la cintura. ¿De qué tú vas a hablar? De eso. ¿Tú vas a hablar de brujería? Pero usted sabe que hay gente que antes, por lo menos, estaba en una vida de pecado, de brujería, y lo dan como testimonio. Mira, ahí está Huerta. ¿Pero cuál testimonio? Huerta siempre identifica de eso. Bueno, no me ensucie la entrevista con ese espíritu inferior de la tiniebla. ¡Wow! No me ensucie la entrevista, no me mencione esa gente. En esa entrevista no me la ensucie. Hay principados, potestades, gobernadores y huete. ¿Huete, líder? ¿De qué? ¿De la maldad? Ya, tú tienes que saber lo que hay ahí en él. ¿Huá, líder? Le van a saltar una bomba. No me mencione ese huéter de maldad aquí. Ay, padre. Tú no estás entendiendo. Huéter de maldad. Sí, gobernadores. El está inmecido. ¿Es la parte de eso? ¡Claro! Ay, no. Yo siento que hay promesión. Mi alma adora la gloria de mi padre el día de hoy. ¿Libertas sientes que hay gente que hace el teatro y hace en chopa? No teatro, hacen cine. Son autores de películas y de novelas. ¿Atóre, líder? ¡Claro! De películas y de novelas. Para meterse en las redes. ¡Claro! Porque ellos lo que andan buscando es la manera de cómo conectar. Entonces ellos dicen, pero ve acá. Él está hablando de gente que hace un video para hacerse viral, pero los videos de él se van viral. Es que yo no ando en esa falacia. Es que a la gente le gusta mi contenido. ¡Wow! La gente son locos. Coroneles locos con mi contenido. Funcionarios locos con mi contenido. Artistas locos. Multitudes de gente que aman. Entonces, eso a ellos le duele. A Pinky y a Celebro le duele que a ellos no lo ven y corporan. Sigue que está muerto. ¿Y por qué usted le dice Pinky y Celebro, líder? Tú tienes que mirar, mirarle la cabeza y el rostro y observa en el mundo espiritual lo que yo te estoy diciendo. Pinky y Celebro. Mírale la mala cabeza y mírale el rostro. En el rostro tú te vas a dar cuenta de lo que yo te estoy hablando. Líder, ¿por qué hay gente que usted no lo menciona? Oh, hay gente que yo no lo menciono en el contenido. ¿Sabe por qué? No es porque son famosos, como ellos dicen. Dí que no, porque a mí él me menciona porque yo soy famoso. No. Es que hay gente que de inmediatamente tú lo mencionas, tú lo da a conocer. ¡Wow! Y usted no está en eso. No, hay gente que no se puede dar a conocer. Hay que dejarlo ahí. Muerto ahí. Trancao. Encerrado. En esa posigla, ¿de qué? ¿De qué? ¿Posigla, Líder? ¿De qué? ¿De lodo? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? No, pero ¿de qué? De puerco. ¡Ay, padre! Porque son chancho y chancha. Hablo como los peruanos, hay chancho, Líder. Y chancha. ¡Ay, padre! Entonces, inmediatamente yo lo menciono, lo estoy dando a conocer. Y una vez van mirando. ¡Claro! Pero entonces, como hay gente que lo conoce en dos, tres, hay que bajarle el martillo para que el mundo tan siquiera conoce un chin. ¿Quiénes son ellos? ¿Cómo quién, Líder? Usted le ha bajado el martillo fuerte así. Que usted ha dicho, esos son unos desorden en las redes sociales y usted le ha bajado el martillo. Montones. Gamaliel se le ha bajado el martillo por corrupto. Miguel Grulló se le ha bajado el martillo por corrupto. A los dos mellos también, ese hijo del diablo, se le ha bajado el martillo por corrupto. Ya. Wester también se le ha bajado el martillo por corrupto también. Y por perverso. ¿Usted era amigo de Westerland? ¿Yo amigo de adónde? Yo soy amigo del diablo. Nunca, Líder. Yo no soy amigo del diablo. Ay, padre. No le digas así, Líder. ¿Cómo que no le digas así? Es la realidad. ¿Amigo de quién? Y Gamaliel. Gamaliel en estos días salió diciendo que los cristianos pueden beber cerveza. ¿Qué le de los cristianos que beben cerveza? Tú tienes que saber que Gamaliel es impío. ¿Impío, Líder? El que es impío va a tratar de beber todo. Lo que el mundo ofrece. No cerveza, no hasta romo, whisky, chivarriga, cleré, lavagallo, chatica, bermuda, mamá Juana, juca. Mamá Juana, Líder. De todo. ¿Usted se imagina? Dice, Gamaliel fumando juca. ¿Usted se lo imagina? ¿Y tú duda? ¿Usted dice la pregunta, tú duda? No, ya no se puede dudar nada, Líder. ¿O entonces? Líder, ¿usted cree que hay personas que si a usted no lo mencionan, la entrevista no se le da buena? Pero, varón, eso tú tienes que verlo. Eso no lo digo yo, eso el mundo tiene que verlo. Cuando un canal está apagado, ¿a quién es el que mencionan? La verdad, de una vez uno ve una foto del líder. Pero tú lo tienes que ver. O si va a arrancar un canal, arranca con usted, líder. Fíjate que ellos hacen una entrevista normal. No, que hay un demonio que se enconde en la tubería del lavadero de mano del fregadero de la cocina. ¿Cuánto coge? 20.000 views. Cuando le meten el intro, tú conoces al pastor Adrián, no es una zeta. Cuando tú entras, ¿cuántas vitas tienes? 85.000 vitas. 100.000 vitas. 100.000 vitas. 150.000 vitas. ¿Y qué dicen ellos? Va a mantener otro contenido más. Que está buena la entrevista. Que está buena la entrevista. Sí, es verdad. Entonces, al final, para que no se vea que yo le estoy tirando tanto, al final, pregúntame por él nuevamente. Dios mío. Eso es para nada más meterlo. ¡Claro! ¡Claro! Para meterlo en ese arroz con mango. ¡Claro! ¡Ahora! Y no por combinar el arroz con mango. Pero tú no estás entendiendo. Es lo que te estoy diciendo. Líder, pues tú es una figura. Ellos lo saben. Aparte de una figura. Yo soy un hombre que porta una señal. ¡Que el mundo la ha visto! ¿Tú sabes lo que el mundo más ama de mí? ¿Qué ama, líder? Mira cómo se fue hasta... ¿Tú sabes lo que el mundo más ama de mí? ¿Qué ama, líder? Que yo han visto mi perseverancia. Usted se ha mantenido. ¿Y qué dice la Escritura? En el capítulo 24 del libro de Mateo. ¿Y qué dice el líder? Versos 12 y 13. Que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Pero qué dice el 13? Más el que persevere, hasta el fin, este... Será... Salvo. Cristo nunca le dio. Para que se llenaran, ya de que estaban salvos. Le digo el que persevere. No el que comienza. ¡No! ¡Guau, líder! La soltó. Es que esto no es del que comienza. ¿Cualquiera puede comenzar, líder? Ya, esto es del que termina. Entonces, todo el que ha salido hablando de mí, al final de la jornada, ¿cómo están ellos? Salió uno diciendo que yo soy el faraón. ¿Cómo está? ¿Cómo está, líder? Se lo llevó, ¿tú sabes quién? ¿Quién? ¿Quién se lo llevó, líder? Celia Cruz. Azúcar. No te rías, varón, guarda los dientes, ministro, que nosotros estamos serios. No, pero que usted dice que él no llevó azúcar. Pero tú tienes que verlo, ministro. Ya no tienes sal. Y la Biblia dice que nosotros somos la sal. ¡Guau! Siento que me estoy transformando en este día. No, pero se le bajó de arriba ahora mismo, líder. Se le fue la sal. Cuando no hay sal, no hay sabor. Dios mío. ¿Y qué tienen que utilizar para poder encajar un chin? ¿El qué, líder? Se mata. O sea, que tú me estás diciendo que él tiene diabetes. No, yo no dije. No, no, habla claro, ministro. No, pero yo dije que da, no que él tiene. Pero si algo da, es porque ya tiene. No, no tiene. Siento que me estoy transformando. No, yo no sé si tiene, líder. Entonces me van a hacer muestra a mí. ¿Y quién más usted siente que lo ha... Montones de gente. Y se han desaparecido. Montones de gente. Ustedes tienen que verlo. ¿Y dónde yo sigo? ¿Tú sabes dónde yo sigo? ¿Dónde te sigo? Enfóqueme al líder. Mira cómo él sigue ahí. Todo el que ha hablado de mí, ¿dónde está? ¿Y dónde yo sigo? Mírame aquí. Sí, líder, le han tirado con todo, líder. ¿Por qué le tiran tan duro? ¿Dónde yo sigo? Ahí. El líder es un ladrón. No hay evidencia. El líder cogió una mujer. No hay evidencia. No hay pruebas ni siquiera. Nada más es que hablan. El líder se robó un Lincoln. No hay evidencia. ¡Wow! El líder es un satanita. No hay evidencia. ¡Ay, padre! Ese hombre está lleno de maldad. Ustedes no lo conocen. Ese hombre es terrible. Yo traté con él al final de la jornada. ¿Dónde yo estoy? ¡Wow! No han podido. O ciérrala la entrevista, entonces, si ya tú entiendes que no han podido. No han podido con el líder. Porque tú sabes lo que dice la escritura. ¿Qué dice el líder? Y que el mismo Dios... Peleará. Yo siento la gloria de papá. Le digo al profeta que eres mía. Le digo, pelearán contra ti. Dios mío. Amán, saquí, malo, más ama. Pero no te vencerán. Porque Jehová está contigo. Porque Jehová. ¡Dios! Dejé pará, bebé, bebé. Jehová está conmigo. Peleará por vosotros, líder. ¿Sabes por qué me paré? ¿Por qué, líder? Porque aún la silla no resiste a los comportos. Demasiada gloria. Hasta yo siento... ¿Tú sabes cuál es la señal de mi perseverancia? ¿Cuál es, líder? Que Jehová está conmigo. Y ya. ¿Con eso le basta? Ya. ¡Dase! Y la Biblia dice que si él está conmigo, ¿quién? Contra mí. Ya. Dios mío. Los Judas se matan. Solo. Y se ahorcan. Solo. El que dice, el que dice... Que va a morir contigo hasta la muerte. Al final, cuando el gallo hace... Te niega. ¿Qué hace? Lo niega tres veces. El que dice que va a estar a la tumba con usted, líder. Hay gente que le han dicho eso, líder. Pero que tumba ni tumba. Pero hay gente que le han dicho eso, que van a estar al final y ya doblaron, líder. Así que tú vas a estar al final conmigo, no tu palabra. Es tu secho. Y tu fruto. ¡Wow! Muy fuerte. No hay mayor profeta que el tiempo. ¿Tú sabes lo que le ha dado la razón al pastor Adrián Rodríguez? ¿Tú sabes qué? El tiempo. El tiempo. ¡Wow! El tiempo que te va a dar la razón quiénes son tus mejores amigos y quiénes están contigo. Porque ahora en la abundancia cualquiera te puede decir, Marco mi negro. Marco mi bizcocho negro. ¡Wow! De chocolate. Marco mi negro, ¿cómo te levantaste? Un texto de fortaleza, una imagen de levantamiento, una cita de la historia de Job. Dame fuerza. Ya. Pero el tiempo es que va a decir si ellos andan detrás de la nieve o andan detrás del avión. ¡Ay! Dios mío. ¿Y de dónde es que usted saca tantas profundidades? Cuatro computadoras que no están de balde ahí. Y todas tienen un window. ¿Tú sabes de cuánto? ¿De cuánto líder? Eso no se puede ni decir por aquí porque después lo van a coger. ¡Wow! No puede de eso profundo por aquí. ¿Tú no oyes cómo tú dices? ¡Wow! Porque es que es así lo que yo te estoy hablando. Es profundo. ¿Líder? ¿Tú estás entendiendo ese misterio que te estoy hablando? No, yo estoy profundo con usted. Líder. Entonces eso es demasiado profundo. Usted siente que hay personas que han querido destruirlo, pero usted siente por qué lo han querido hacer. Te voy a hablar profundo. Esa pregunta me sabía a fresa. ¡Dios! Esa pregunta sabía a fresa. Que le echen cuatro latas de carnesio de la más pura evaporada. Dios mío. Hay gente. ¿Qué es lo que tú dijiste? Que hay gente que usted cree que lo quiere, que por qué ellos le tiran tanto. ¿Usted cree que lo quiere en vez de destruido? Marco. Dios. Siento. Todos tus enemigos, el deseo de ellos es verte destruido. Y en el suelo. Ahora, hay algo que reposa sobre un hijo de Dios. Que eso es lo que hace que tu enemigo caiga por tierra. ¡Qué líder! En que la Biblia dice que el que te haga un mar, que le haga ¿qué? Un bien. Nunca alguien que te levante un falso testimonio, no agarre tú una cámara para levantarle ¿qué? Otro. Otro. Porque te va a igualar a él. Hay gente que usted no le ha respondido, líder. Ni le voy a responder nunca. ¿Y han dicho de todo? Ni le voy a responder nunca. ¿Tú sabes quién le va a responder? ¿Quién? Jehová de los ejércitos. Dios. Ese sí responde duro, líder. No, porque se va a responder con todo tipo de audiencia. ¡Ay, ay, ay, ay! En el mundo espiritual. Muy fuerte, líder. Entonces, lo más terrible es que hay gente que han querido verme destruido. Te voy a hablar ya profundo, profundo, profundo. Hable profundo, líder. Hay gente que han querido verme descarriado. ¿Descarriado, líder? Sí. Para ello decide que yo no soy de Dios. ¿Usted está escuchando? Ema, te voy a hablar más profundo. Hable profundo. Si yo me monto ahora mismo en una bicicleta y me hago tan siquiera un guayoncito, ellos dicen que esos son los juicios de Dios. Y ahora te voy a hacer la pregunta. ¿Todo el que ha montado bicicleta no se ha guayado? Se ha caído, líder. ¿Para aprender? ¿Y qué es lo que me están hablando esta gente entonces? Ay, ay, ay. ¿Me va a meter un guayoncito de que con un juicio? Es que no tienen profundidad, líder. Entonces, dice uno, no, Dios lo va a matar. Dios me reveló que lo va a cortar. Pero que den fecha. ¡Guau! No pueden, líder. Si Dios te reveló, da fecha, da hora. Falso profeta del diablo. Ay, 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 ay. Como el falso profeta de Miguel Grullón, ese hijo del diablo. Ay, Dios mío. Que lo que quiere es pegar profecía. ¿Qué dijo él? Atención. Va a morir un comunicador de República Dominicana famoso, habrá luto, este año. Da fecha. Da, da fecha. Es que no es fácil. Da fecha. Una profeta. Si yo digo ahora mismo, el año que viene se puede caer un edificio en el Mirador. ¿Cuántos edificios no hay en el Mirador? Hay muchísimos líderes. ¡Uno se puede caer! Pero di cuál es. Eso es lo que yo quiero saber, si tú eres profeta. Dios mío. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Pegar una profecía con Tolentino o con Santiago Matías. Ay, ay, ay. ¿Cuándo eso no se va a dar en el nombre de Jesús? Porque declaramos de que Dios guarde a Santiago Matías y guarde a Ramón Tolentino y que su alma sea salva y ellos se conviertan. Ninguna profecía de maldición del diablo le va a caer a ellos en el nombre de Jesús. Que Dios lo guarde y lo proteja, líder. Esa es la esencia. ¿Y profecía en contra suya para verlo destruido en el suelo? Es que eso no se va a cumplir. Porque no puede proceder, no puede proceder del bien, no puede proceder el mal. Ni del mal puede proceder, ¿qué? El bien. Ya. Entonces, ¿cómo se vence el mal? Con el bien. Ya. ¿Tú quieres ver a tus enemigos destruidos? ¿Tú quieres ver a los destruidos? Hale un bien. Si yo le hago un bien, ya. Ya. No hay que desearle lo mismo que no desea. No, ni hacerle un mal. ¡Wow! Ya. Hale un bien. Líder, demasiado profundo lo que Dios ha hecho en el día de hoy. Líder, ¿usted siente que hay gente que pagarían millones por verlo destruido? Pero no millones, ministro. Venderle República Dominicana como hizo Lionel Fernández. ¿Por qué usted dice eso, Líder? Vender el país. Hacer cualquier cosa. Para desaparecerme. Es que a mí nadie me va a desaparecer. Porque el que me puso, el que guarda mi entrada. Y su salida. Desde ahora. Y para siempre. Ya. Por más que ellos intenten. Aleluya. Mientras más ellos me quieren ver desaparecido, más Dios me va a poner. Para que ellos me vean. En lugares altos. Para que ellos me vean. Entonces aquí lo que hay que mantenerse, ¿tú sabes cómo? ¿Cómo? Bajo perfil. Y creerle a Dios, Líder. Ya. Que Dios se encarga. ¿Tú sabes lo que dice la Escritura? ¿Qué dice? Que Dios habló a Gózafá sobre una victoria tremenda que Dios iba a dar. ¿Tú sabes lo que Dios le dijo al pueblo? ¿Qué le dijo? Que no tomara ningún tipo de instrumento de alma, de nada. Que solamente mantuviera, ¿qué? La adoración. En su boca. ¡Wow! ¿Y tú sabes lo que dice la Biblia? ¿Qué dice, Líder? Que Dios provocó que sus enemigos se maten uno con otro. Wester, Steven, Stephanie, Kenia, Luciana, Pacual. Todo ello y aún más. Aunque aparente están así. Esa pantalla está, Líder. Se está matando uno con otro. Eso se vio y se seguirá viendo. Esto dividido, Líder. Claro, eso se va a ver. El tiempo va a decir. Se han ido uno por allá, otro por acá. No, y que ellos están ensinzañados uno con otro. Y ellos se comunican uno a otro. Fulano le dice, no me gusta lo que hizo Luciana. El otro le dice, no, no me gusta lo que hizo Wester. El otro le dice, no, no me gusta lo que hizo Steven. Y ellos mismos tienen un espíritu de chimografía uno a otro. ¿Chimografía? Claro. ¡Wow! Usted se sabe todo, Líder. Eso es muy profundo lo que yo te estoy hablando. ¡Wow! Demasiado fuerte en el día de hoy, el líder. Líder, dele una palabra profunda a ese público lindo ahí. Santo es Jesús para siempre que el día de hoy. Pastor Adrián Rodríguez de este lado, mis amados. La paz del externo le bendiga a cada persona que nos bajaba de diferentes lugares. Y toda esa gente, mi hermano, que tienen problemas, lamentablemente. Hay personas que están en las redes, ustedes me perdonan, pero es así. Hay personas que están en las redes que cuando niños se cayeron de la cuna y de la cama y han quedado con trastornos mentales. ¡Ay, Dios mío! Que no pueden tener las redes y por eso que están haciendo tanta loquera y tantas cosas que al final de la jornada, el mundo está viendo que lo que anda detrás de... ¡Michel! ¡El hijo de Michelle! ¡Michelito! ¡Wow! Muy profundo lo que el líder ha desatado en el día de hoy. Gracias por llegar al final de este video. Recuerda que somos Aposento TV. Dale like, suscríbete y comparte este video con otra persona. Y recuerda que se murió el diablo en el día de hoy. ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum!